El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de más de 21,1 millones de euros para políticas de prevención de la enfermedad. El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha explicado que la inversión va a dedicarse a dos vacunas importantes. Hoy se hace una inversión para dos años, el 24 y el 25, por un valor total de casi 18 millones de euros, 17,9 millones de euros para la vacuna del herpes zócter. La inversión es la vacuna contra la bronquiolitis en menores de un año. Esta inversión para la vacuna es para este año 24, se empezará en octubre y se terminará en marzo como el año anterior, y la inversión, como digo, es de 3,3 millones de euros. Además, Fernández Sanz también ha querido hacer hincapié en la importancia de cumplir con uno de sus objetivos y compromisos, que todas las provincias tuvieran acceso a medicina nuclear. Saben ustedes que el gobierno de Emiliano García Page decidió hace ya unos años que todas las provincias tuviesen medicina nuclear para el diagnóstico, principalmente del cáncer, porque hasta que llegamos al gobierno solamente existía este servicio en Ciudad Real de manera completa y un apéndice en Cuenca. Ahora ya está también en Toledo, ya está en Ciudad Real completo, estamos instalándolo en Guadalajara, estamos instalándolo en Cuenca y estamos instalándolo en Albacete. Por lo tanto, las cinco provincias van a tener medicina nuclear. Por otro lado, hay 29 centros de atención primaria que ya han sido inaugurados y hay obras en otros 10 centros, como son en Guadalajara, los de los Valles y la capital, en total, en toda la región, por valor de 41 millones de euros.